Nosotros hemos hecho una petición como sistema universitario, esto está en tratamiento, estamos a la espera ya de poder firmar un acuerdo, un acta de entendimiento con ellos. Lo han visto de muy buena manera de que como sistema universitario comencemos a trabajar ya en un fondo compensatorio para las universidades y para el sistema universitario. Nos han aperturado las puertas para que podamos entablar ya estas mesas técnicas y podamos ya ir trabajando conjuntamente con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas para poder tener ya un proyecto que obviamente garantice un fondo compensatorio para el sistema universitario. La comisión está a la espera de la entrega de esta documentación para que se pueda ya trabajar en las mesas sectoriales. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la renta jubilatoria de los docentes del sistema universitario. La renta jubilatoria sea mayor al momento de que los colegas docentes decidan tomar esta medida. Nos hemos quedado en un borrador de acuerdo, estamos esperando de que ya nos lo hagan llegar con las firmas respectivas para que también lo podamos analizar, lo podamos firmar y bueno a partir de esto podamos ya seguramente comenzar a conformar estas comisiones para que la parte técnica comience a trabajar ya en una propuesta que seguramente será presentada en el seno del sistema universitario.